Hola turcofans y bienvenidos a un nuevo video. Les traigo la reseña del avance 2 del capítulo 31 de Dali Chapkini que comienza en el apartamento de Kazim y familia. Está Tariq que al parecer tiene una conversación con Kazim y le cuenta que Ferit y Seiran se vieron. En eso entra Seiran y se escucha que Kazim le dice ¿Qué haces con tu ex marido? Tú no tienes orgullo, ya no te queda nada de honor. Mientras escuchan estas palabras de Kazim vemos la cara de Tariq cuando pasa todo esto. Hay un momento en que Suna y Seiran están conversando y entra Kazim a la habitación. Luego está Seiran sentada en el suelo llorando y Suna está con ella apoyándola. Y ya después se ve que Ferit está jugando ping pong con Pelin. Él es un poco grosero cuando es su turno y lanza la pelota con fuerza dándole a Pelin. Pelin le llama la atención y a continuación la vemos con Ifakat. Creo que ella va a ir como a quejarse por la forma en que Ferit la está tratando. Pero Ifakat claramente le dice Ferit no te propuso matrimonio por amor a ti sino por enojo hacia Seiran. Así que reza mucho para que podamos mantener esa ira y enojo en él hasta que te cases. Y aquí podemos ver como Ferit una y otra vez continúa rechazando a Pelin. Luego están en el momento de la cena en la mansión de los Korhan. Ferit llega y se sienta a la mesa en el puesto de su abuelo. Todo el mundo se queda abismado por la actitud que tiene. También vemos momentos en los que habla con su padre, con su madre. Y en lo que vemos estas imágenes se escucha que Ferit dice Tú me hiciste ser de esta manera así que ahora esperarás todo de mí. Todos en esta casa me han demostrado muy bien que no puedo renunciar ni escapar de las oportunidades que me da mi abuelo. Más adelante vemos que Seiran va a probarse el vestido de novia y se encuentra con Gulgun en ese lugar. Allí está Ifakat y lo más probable es que Pelin y su madre también. Por parte de Seiran están Zuna y Tarik y aquí podemos apreciar varias imágenes de ese tenso momento. Luego de esto aparece nuevamente el momento de la cena en la mansión pero esta vez Ifakat dice mirando a Ferit que descubra que la esposa a la cual se aferró tanto hoy ya se está probando un nuevo vestido de novia. La reacción de Ferit ante esto que lo molesta mucho es dar un golpe en la mesa igualito que lo hace su abuelo. Y después vemos imágenes de Seiran que está muy mal afectada por toda la situación. Casi se cae y Tarik la sostiene. Luego está ella en un taxi llorando me imagino que rumbo a ver a Ferit. Ferit se para de la mesa muy desconcertado también llorando y a todas estas escuchamos que Zuna le dice a Seiran pues nada párate frente a él Seiran y veamos qué tiene que decir. Asimismo como él te ha pedido que le rindas cuentas ve tú y pídele cuentas a él. Seiran llega a ver a Ferit y se topa con que él está jugando ping pong con Pelín. Se ve que Pelín sale de ahí ellos dos se quedan solos y escuchamos a Seiran decirle a Ferit escuché que te vas a casar ¿es verdad eso? Te hice una pregunta así que respóndeme como un hombre. Quiero escucharlo de ti mirándote a los ojos. Mientras escuchamos esto vemos que él se ríe ella le da una bofetada como es de costumbre ya son imágenes pasando diálogos de fondo por lo que uno no puede sinceramente asegurar ni en qué momento ni en qué orden ni cómo van a pasar ciertamente las cosas. Los vemos en Quita una vez más como digo yo tan cerca pero tan lejos y ya al final hay imágenes del momento en que salen del juzgado y escuchamos a Ferit decir eso es lo que se llama perder. Todavía no lo entiendes pero yo te lo voy a enseñar poco a poco. Y bueno mis queridos amigos esto es todo lo que se muestra en este avance por lo que veo Seiran estaba convencida de que ella iba a tener a Ferit a sus pies toda la vida rogándole pero no podía estar más equivocada. Ya nos falta poco para que sea viernes vamos a ver qué más nos trae esta serie déjenme ustedes saber en los comentarios cuáles son sus opiniones yo me despido de ustedes por ahora pero nos vemos en un próximo vídeo.